170 millares de semillas de concha de abanico llegaron al litoral tacneño para iniciar el cultivo en el sector de Punta Mesa. Estuvieron presentes en este hecho trascendental los funcionarios del gobierno regional, la Policía Ecológica, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y los miembros de las asociaciones pesqueras. Las semillas de concha de abanico fueron trasladadas desde la ciudad de Casma por un equipo especialista del proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva Acuícola de los Recursos Ventónicos Marinos de Importancia Comercial. En la región de Itacna. Millares de concha de abanico, de las cuales 40.000 son de 6 centímetros y 120.000 de 3 centímetros. Las que son de 6 centímetros esperamos ya cosecharlos en el mes de noviembre, diciembre y las de 3 deben estar para el próximo año, para el mes de marzo o abril. En este sentido, ahora la asociación de Vila Vila en la zona de Cerro Moreno se va a hacer la instalación respectiva y en el mes siguiente vamos a trabajar también con la asociación de acá de Morro Sama, que también vamos a instalar otra cantidad similar. Esto es una gestión que se ha dado a través de las reuniones que se ha sostenido con Fondepes, ellos nos están donando la semilla a costo cero. Nosotros solamente hemos hecho el transporte de la semilla, asimismo nos están apoyando con profesionales para que esto sea un éxito. Para los pescadores de Vila Vila, este proyecto presenta una actividad económica alternativa que los favorece, por ello se comprometieron a vigilar el recurso para lograr mejores resultados.